El gobernador del estado, Mario López Valdés, inauguró la Feria Ganadera Sinaloa 2015, la cual permanecerá abierta del 12 al 29 de noviembre y se espera reciba alrededor de 200.000 visitantes locales y nacionales. La nueva edición de la Feria Ganadera se ha logrado con el trabajo en conjunto que año tras año realizamos los productores, las asociaciones afiliadas y la Unión Ganadera Regional. Pero también es cierto que esta Feria no ocuparía hoy una posición privilegiada y de reconocimiento con el gusto popular, sino contamos con el apoyo y la confianza de todas las dependencias federales, de toda la dependencia de gobierno del estado y hacia las municipales también, vinculadas con este sector catuario tan importante aquí en Sinaloa. La Feria Ganadera se ha convertido en un valioso espacio donde los pequeños, medianos y grandes productores conviven y se reencuentran con investigadores académicos, profesionistas y demás agentes económicos con el ánimo de afrontar la modernización de los ranchos y empresas y mejorar genéticamente los datos ganaderos y favorecer la comercialización de estos productos. Estoy contento porque he visto la cartelera que se va a presentar en el palenque y es un elenco de lujo, de primera, como es la gente de Culiacán y como es la gente de Sinaloa. Decirles que la cabalgata del domingo pasado estuvo al 100, bien ordenada, muy bonita y la verdad es un gusto y lo comentaba con el gobernador, con mi amigo Tino y con Alfonso que esta Feria Ganadera, en pocas Ferias Ganaderas del país, se vive este ambiente de familia, de unidad, de alegría. Por eso yo les quiero decir que hay que estar orgullosos de ser de este gran municipio que es Culiacán, un municipio competitivo y en crecimiento, pero sobre todo un municipio donde viven ustedes, que representan el verdadero rostro de Culiacán y de Sinaloa, de gente buena, de gente de trabajo, de gente esforzada, que hoy muchos son ganaderos y tienen muchas cabezas de ganado, pero que empezaron con uno o con dos y gracias a su trabajo, gracias a su perseverancia, gracias a su responsabilidad, hoy son prósperos ganaderos y están sacando a su familia adelante. Finalmente, Sinaloa está reconocido por su gente, por sus valles, por sus mares, por sus hombres y sus mujeres, que son quienes tienen el sustento de la seguridad alimentaria de la nación. Nosotros con el 2% de la población, el 3% del territorio y el 6% de los litorales, nosotros producimos el 30% de los alimentos del país. Eso hace a Sinaloa un Estado que se ha ganado el reconocimiento de la Federación. Y debo de hacer, con todo respeto, una puntualización a la gran capacidad de producción de alimentos de quienes trabajan en Sinaloa, pero sobre todo al gran respaldo que nos ha dado la Federación. Hoy tuve la oportunidad de hablar a los pinos y el Presidente Peña, por mi conducto, les mando un reconocimiento y además me ha autorizado que firme el decreto para que pueda hacer bancable la financiación de los apoyos para los productores de Sinaloa. No solo está en el discurso el apoyo del Presidente a Sinaloa, sino también está en las acciones de gobierno. Quiero hoy decirles junto al Presidente Municipal y junto a todos ustedes que yo no he conocido supermanes más que las historietas. Y transformar un pueblo y un país no es tarea de un solo hombre, es tarea de todos. Por eso desde el inicio de mi administración les dije y les hice un llamado que para poder heredarle a nuestros hijos y a nuestros nietos una mejor entidad era necesario que cada uno de nosotros entendiera cuál era la tarea que habría que realizar. Hemos escuchado el mensaje de nuestro Gobernador del Estado, licenciado Mario López Valdés y a continuar con el recorrido por los estantes de esta 41ª exposición canadera regional del Sinaloa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!